El alcalde de la Democracia Escuintla, Marvin Carlos González de 47 años, junto a su guardaespaldas, Eddie David Franco de 46, fueron emboscados cuando transitaban en la ruta hacia la colonia Las Delicias. La versión preliminar señala que se dirigían hacia el casco urbano de la democracia, cuando personas con gorros, pasamontañas y armas de fuego de diferentes calibres, los atacaron. De inmediato dieron aviso a los bomberos municipales departamentales, quienes a su llegada constataron que el jefe Edil presentaba una herida en el hombro derecho y su guardia una herida en la cadera. Fueron trasladados hacia un centro asistencial. Las autoridades del Ministerio Público ya iniciaron con las investigaciones para hallar a los responsables del hecho. Gracias.